¿Crees que es posible que una chica de tan solo 25 años se enamore perdidamente de un hombre que es 55 años mayor que ella? ¿O eres de los que sueles sospechar que hay otros factores detrás de ese supuesto enamoramiento, como serían la fama, el dinero, entre otros intereses? En el vídeo de hoy vamos a conocer un caso bastante curioso, en el que se vio envuelto ni más ni menos que el famoso Charles Manson, quien fue conocido por liderar a lo que se conoció como la familia Manson, un grupo que surgió a finales de los años 70, el cual se vio involucrado en asesinatos. En 1971 Manson fue declarado culpable de conspiración por dichos asesinatos, concretamente de 7 personas, consiguiendo con ello la cadena perpetua. Bienvenidos a Deseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir, tenéis toda la biografía ampliada para hacer este vídeo, así como algunos enlaces de las noticias en el de aquel momento, en la descripción. Y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para que así apoyes a este canal a seguir creciendo. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. En el año 2014, Charles Manson, que por aquel entonces tenía unos 81 años, sorprendió al mundo con una increíble petición. Solicitó a las respectivas autoridades penitenciarias casarse con una joven de tan solo 25 años, conocida bajo el nombre de Afton Barton. Esta relación se conoció de boca del propio Manson durante una entrevista con la revista Rolling Stone. Afton Barton es originaria de San Luis, Missouri. La historia de esta joven resulta sorprendente si tenemos en cuenta que proviene de una familia muy muy religiosa y sobre todo muy estricta, la cual la encerraban en casa para ayudarla a ir por el camino correcto en su vida, después de que estos descubrieran su adicción a las drogas. Esta chica, llamada por Manson Star, estuvo visitando a este asesino desde que tenía 19 años. Allá por el año 2007 fue cuando decidió mudarse a Corcoran, todo por estar cerca de él y poder realizar las visitas con mayor comodidad. Pero esta joven conoció el caso de Manson cuando tan solo tenía 16 años, y fue en aquel entonces cuando supuestamente se enamoró perdidamente de él, hasta el punto de gritarle al mundo que Charles Manson era inocente, y aunque no fuera así, su lugar era estar a su lado. No lo consideraba una persona manipuladora, como intentaban vender en las películas o documentales. Estar mencionó que se sintió atraída por él desde la primera vez que supo de su existencia, que gracias a la filosofía ambiental de Manson. Muchas personas creen que esto simplemente se trata de una manipulación, más por parte de Manson. A pesar de las críticas que esta joven tuvo que aguantar durante su relación con Manson, eso no impidió que intercambiaran correspondencia durante años, incluso llamadas telefónicas. Estas llamadas se produjeron casi a diario, y las visitas regularmente, concretamente los fines de semana, y podían llegar a estar hablando hasta 5 horas. Lo cierto es que las visitas en prisión limitan mucho el contacto, sobre todo a los presos que cumplen cadenas perpetuas, solo pudiendo abrazarse y negando por completo las visitas conyugales, incluso en matrimonios oficiales. En dichas visitas, en palabras de la joven, hablaban de cualquier cosa que estuviera de actualidad, y ambos se ponían al día. Durante mucho tiempo, Estar se encargó personalmente de las redes de Manson, incluida la página web mansondirect.com, la cual actualmente parece que se encuentra un tanto abandonada, o al menos, no muy cuidada. Otra afición de Estar era la pintura. El objetivo de la joven durante todos esos años era tratar de sacar a Manson de prisión, por los asesinatos de los que fue acusado. Cabe destacar que esta joven llegó a cortarse en la frente una especie de cruz muy similar a la esvástica de Manson, dejando muy claro su gran fanatismo por este hombre, dado que él se lo pidió como señal de protesta. Posteriormente, ya cuando Manson tenía 80 años, llegó su ansiada licencia de matrimonio del condado de Kings en California, dado que la ley de California así lo permite. Otro caso que hemos conocido en este canal es el de Richard Ramírez con Lorin, cuyo vídeo te invito a ver porque es también un caso bastante curioso. Afton Barton en su día aseguró que el propio Manson fue el que presentó la primera ronda de documentos para hacer posible la unión, agregando, te lo diré directamente, Charlie y yo nos vamos a casar, declaró la joven, a pesar de que no sabía cuándo se llevaría a cabo la unión, pero estaba segura de su decisión. El padre de la joven declaró en una entrevista que él y su familia no les importaba lo que ella hiciera con su vida, pero que nunca renegarían de su hija, y en caso de que llevara a cabo la celebración de dicha boda, reveló que no irían, e incluso mencionó que la noticia del enlace les impactó mucho. En cambio, en febrero de 2015, y esto no se lo esperaba nadie, Charles Manson rompió su compromiso con Barton, porque descubrió que su prometida tenía un propósito muy perturbador, el cual fue desvelado por un periodista llamado Daniel Simon. El motivo que llevó a la joven a plantearse esa boda era que dicha unión le daba la oportunidad de tomar la decisión sobre el cuerpo de Manson cuando éste falleciera, pues ella junto con un amigo o incluso sospecha que pudieron ser pareja, querían sacar beneficio de todo aquello, así como exponer su cuerpo públicamente. Dada la fama que tenía este asesino en vida, pensaron que podían ganar bastante dinero exponiendo sus restos en una cripta. Pero este plan se vendría abajo cuando Manson lo descubrió, posiblemente cuando le dijeron que firmara un documento para que tuvieran autoridad sobre sus restos. La joven negó tales acusaciones y afirmó que la boda no se llevó a cabo debido a problemas de salud de Manson, concluyendo que pidieron un nuevo permiso para una nueva boda, pero esto nunca ocurrió. En caso de haberse celebrado la boda, habría tenido lugar en una sala de visitas de la prisión, a la que podrían haber asistido un máximo de 10 invitados. Una vez anulada la boda, el permiso venció a los 3 meses. En palabras de Simon, también hubo otra razón por la que Manson abortó los planes con su prometida. Él se creía que nunca moriría, por lo que le parecía una idea estúpida, pero evidentemente esto no fue así, dado que él falleció el 19 de noviembre del año 2017. Como vemos, la joven no logró sus propósitos, pero de haber sido así tampoco habría sido la primera esposa de Manson, dado que este estuvo casado en dos ocasiones. Su primera mujer fue Rosalind Jean Willis, contrajeron matrimonio en enero de 1955, con la que tuvo un hijo. Su segunda esposa fue Candice Stevens, pero se divorciaron en el año 1973. Después de esto, no se le conocen más parejas estables a Charles Manson. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Quieres un vídeo resumen del caso completo de Charles Manson? Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo. Y no olvides suscribirte, así como darle like si aún lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!